¿Qué es la visión estratégica de gestión de la cartera? Para mí ha tenido unos beneficios tremendamente interesantes. En primer lugar, yo te diría que una visión estratégica de lo que es la gestión de la cartera es lo que más valor aporta. Pero luego además te aporta una visión internacional y una metodología de trabajo muy ordenada que creo que sirve muy bien para poder gestionar tu cartera con mucha más eficiencia. Para mí han sido claramente los costes, la gestión de carteras, el control de costes que ha sido muy importante, la planificación fiscal también en cuestión de crear nuevas plataformas financieras y después la estrategia a la hora de seleccionar o decidir qué tipo de inversiones tengo que hacer. La posibilidad de que en el curso se nos faciliten herramientas para poder trabajar en la gestión de nuestras carteras, la capacidad de poder tener networking, conocer otras personas de distintos ámbitos y sectores de trabajo y la capacidad de maximizar, de darnos cuenta realmente de las posibilidades que tiene en cuanto a costes, en cuanto a la planificación fiscal y a otro tipo de aspectos de selección de inversiones que nos da este programa. Lo que más me ha impactado de este programa ha sido la tremenda agilidad con la que el profesor Estrada nos ha ido transmitiendo todos los conceptos. Si ya veníamos interesados, estábamos todos entusiasmados. Ha sido muy instructivo todo el desarrollo de los contenidos del programa para poder conseguir los objetivos que tenía desde un principio. El dinamismo, la energía del profesor Estrada, que ha impartido un ritmo de la clase y aparte todo el contenido y la temática que ha sido interesantísimo. Escogí el IES la primera vez hace ya muchos años por una recomendación de un familiar y una vez lo has contrastado y experimentado en tu propia piel, ya lo eliges por la buena experiencia que has tenido en el pasado. Porque ya lo conocía, había hecho el PDG hace unos años y realmente considero que es la escuela de negocios en España y una de las más prestigiosas a nivel mundial. Es una escuela de negocios que hace años que colaboro con ellos. He hecho el PDG hace 12 años y he participado también en muchos proyectos y en programas de continuidad. El rigor con el que se tratan todos los programas es uno de los mejores que yo considero. En el mundo. Pues yo diría magnífico. Apasionante. Utilidad.